que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega a todos ustedes, gracias al deparado que recibimos en la dirección general del señor Jaime Nestares. Ay, Dios mío. En la producción de Catering Manzana. En la producción de Catering Manzano. En el control técnico nos acompaña Don Alejandro Tobar. En la moderación y conducción, Ligia Perdomo, y que les habla Edesio Orito Escobar. Nos vemos y escuchamos por internet, por RCR 750 en todas las plataformas, vía Twitter, Instagram, Facebook y, por supuesto, por RCR 750 en nuestro portal. Como lo hacemos semana a semana, este equipo periodístico les exhorta, no solamente a suscribirse a nuestro portal YouTube, RCR 750, sino también a mantener contacto con nosotros. De una u otra manera, como también lo decimos semana a semana, la información, orientación que nos suministran ustedes, amigos Radio Escucha, definitivamente nos permite a nosotros no solo hacerle seguimiento a los planteamientos que ustedes nos hacen, sino también a estructurar nuevos programas que consideramos que son del máximo interés de ustedes, amigos Radio Escucha. Nosotros, hace poco, cuando justamente abordamos un tema, que es el tema de la educación, Ligia consiguió un invitado que definitivamente nos dejó, como se dice, en la esquina. En la esquina, no solo por lo que significa el planteamiento de fondo del problema de la educación en el país, sino también él nos describía lo que estaba sucediendo con el reclamo de los trabajadores del sector. Y obviamente, una de las cuestiones que a uno más le inquieta y le llama la atención es precisamente apreciar cómo aquellos trabajadores del Estado que han cubierto toda una etapa larguísima de relación, de repente se coinciden como el sector educacional en este momento, sin posibilidad de poder encontrar respuesta al reconocimiento y lo que es la valoración de su esfuerzo profesional. El tema de la educación en Venezuela definitivamente es un tema que no solamente alarma, sino que no solo inquieta, es que adicionalmente incomoda, molesta, porque la percepción que uno tiene en el país es que la educación se toma como una cuestión más. Bueno, mira, habrá clase, habrá agua para los colegios, habrá electricidad, habrá profesores, habrán educadores, etc., etc. Y se toma la cuestión muy a la ligera. Y es por lo que nosotros en diferentes ocasiones en este programa hemos dicho ¿Cómo es que nosotros pretendemos hacer de Venezuela un país distinto en el que estamos viviendo actualmente cuando precisamente no está formando gente de relevo? ¿Dónde está la gente de relevo? En Venezuela. Más de 5 millones de compatriotas están fuera del territorio nacional. Y gran parte de esa gente está justamente impartiendo enseñanza en otros lugares del mundo. Pero en Venezuela entonces pues dependemos de la voluntad no convicta y no real de parte de las autoridades de prestar atención a lo que significa la orientación y la enseñanza. Nosotros para el día de hoy hemos querido justamente ampliar lo que hablamos hace dos o tres semanas y desde luego lo que consideramos que tiene que ser materia que debemos tratar hoy, mañana y siempre. Estamos ya en el mes 3 del año 2023. O sea, estamos prácticamente como dicen los colegas del ámbito hípico, con Algalope en las líneas finales, en los momentos finales de la culminación del año, justamente en la parte escolar. Y no vemos hasta este momento que haya de parte de las autoridades venezolanas una manifestación sincera con respecto a lo que significa justamente no solo reconocerle los derechos de los trabajadores del sector de la educación, sino también a quienes están justamente reemplazando a los que están y a aquellos que aspiran. Cuando uno hace dos o tres semanas es informado de que, bueno, hubo una instancia del Estado que se permitió imponer una situación anorma, sobre todo cómo debe ser la enseñanza, bueno, se dijo muy fácil, mira, algo así como que si no hay maestros, no hay educadores, bueno, echaremos mano de aquellos muchachos que están en disposición de, a partir de su enseñanza, impartir clases, impartir clases. Y eso definitivamente no solo ofende, y no por los muchachos, ofende por la facilidad, por el facilismo con la que el funcionario del Estado pretende darle una respuesta a una sociedad como la nuestra con respecto a la enseñanza. Y obviamente lo que adicionalmente se manifiesta cuando la gente sale a la calle, los trabajadores que durante 20, 30 años han impartido enseñanza, están en la calle reclamando el reconocimiento de derechos, y que desde luego uno aprecia el menosprecio, y perdón la expresión, de parte de ciertas autoridades cuando se refieren a esos trabajadores. Pero bueno, vamos a ver si tenemos el contacto con, no tenemos contacto todavía en este momento con nuestro invitado. Este invitado no lo vamos a identificar para no comprometerlo, desde luego, y poder conversar con él, ¿no? Esta es una conversación que surgió justamente a partir de la que sostuvimos con esa otra... Con D. Machado. Exacto. Y no queríamos, no queríamos, dice Alejandro, nos está dando alguna señal de que debemos estar más juntos. Bueno, bienvenido a la unidad, como dice Alejandro. Hay que cumplir con la unidad. Pero bueno, esa fue la experiencia que vivimos, y dijimos, este tema no hay que dejarlo en el aire. Todos los días tenemos un problema diferente, todos los días tenemos una angustia distinta en el país, y obviamente los problemas graves se los va comiendo el tiempo. No se le está prestando la atención debida, y desde luego, pues, a lo que uno se enfrenta, no es solamente al presente con respecto a lo que significa ese maltrato, sino también, ¿y qué vamos a hacer para el futuro? ¿Cómo es que le vamos a hacer frente al tema? ¿Cómo es que definitivamente va a haber respuesta de los educadores y ante los educadores para que justamente el país pueda tener una alternativa de cambio en función del futuro? Pero bueno, D. Mientras tanto... Tú también eres madre, uno también ha sido padre, y uno ha vivido esa experiencia a lo largo del tiempo. Pero lo que estamos viendo ahora, Señor, Dios es mío, que es lo que definitivamente le representa al Estado venezolano la importancia de la educación. De la educación, indudablemente. Y mientras... Los maestros se mantienen en la calle, Edesio. Ahí estamos. Todos los días exigiendo... Todos los días exigiendo... Estamos haciendo señas, creo que ya tenemos contacto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, todos los días exigiendo sus derechos, y bueno, no han cesado en su lucha. Se mantienen al pie del cañón, pues, manifestando públicamente sus protestas. Pero vamos a darle entonces ya cabida a nuestro... Sí, nosotros invitamos para hoy al profesor Fausto Romeo. Fausto Romeo es el presidente de Andiep. Andiep es la Asociación Nacional de Instituciones de la Educación Privada. ¿Por qué quisimos hablar con representantes del sector privado? Para justamente tener una visión distinta a la que tuvimos con el otro invitado, quien aquel nos describía, era el tema de lo que es el reconocimiento de los derechos laborales. Y desde luego la respuesta que tenía por parte de la autoridad. En el caso de Fausto, lo que nosotros pretendemos es no solamente qué es, cómo lo registra el sector privado de la educación, y adicionalmente es qué estima él que va a suceder con la actividad educativa, si las cosas siguen como van, y en donde lamentablemente lo que uno tiene como inquietud es la poca importancia que le da el Estado al tema de la educación. Hace poco justamente estábamos leyendo de los cambios que están dándose en la educación en Japón, y en serio, en broma, le pasamos mensajes a Fausto y dice, ¿qué opinas tú de lo que significan estos cambios que se están dando en Japón? Cuando desde luego los cambios son en función de futuro, en función de etcétera, etcétera, para no entrar en mayores detalles. Y luego, Fausto dijo, mira, yo solo sé que cuando a mí me habla de educación, yo sudo, yo reclamo, yo hablo. Y es por eso por lo que tenemos hoy a Fausto Romeo. Bienvenido, Fausto, y te vamos a tutear, porque por la amistad que nos une, pero también por la gravedad del tema que queremos ventilar hoy, y a lo mejor estamos equivocados con respecto al concepto de gravedad, pero queremos que tú justamente amplíes la situación que hay en el sector de la educación, y obviamente a qué se están enfrentando, no solamente quienes están en los colegios privados, sino también los representantes de los hijos, de los muchachos que están a cargo de ustedes, y desde luego, pues en función de futuro, ¿qué estimas tú que deberíamos estar ocupándonos en este momento? Bienvenido, Fausto. Bueno, gracias por el contacto, de verdad que siento muy satisfecho cada vez que estoy en el programa de ustedes, a esta hora, en un sábado, y con audiencias que siempre están despertando con estas noticias. Mira, realmente, ¿qué se depende de todo esto? No es por ahora, ya la educación, el sistema educativo de Venezuela viene en flanco de deterioro, lamentablemente, cada vez que se despunta un poco, que se logra nivelar como queríamos haber hecho en el 2019, y antes de la pandemia, bueno, mira, se cae con la pandemia, la pandemia afectó mucho, sobre todo el sistema educativo público, ¿no? El sistema educativo público, bueno, mira, no estaba preparado con una educación a distancia, el sistema educativo privado tampoco, pero tomamos herramientas, tomamos instrumentos, tomamos alternativas, se invirtió mucho, mucho dinero, mucho tiempo, mucha preparación, mucha formación de nuestros docentes, nadie se pensaba que esto iba a durar dos años, muchos pensaban que esto iba a ser una gripe de 15, 20 días, un mes, tres meses, pero lamentablemente, cuando empezaron a darse cuenta que esto iba para largo, bueno, se empezaron a formar, pero aunado a esto, bueno, la educación pública, los cueldos que se les estaba dando, no era lo más atractivo, y luego cuando ya empezamos el año escolar 2022-2023, bueno, los maestros con sus justos derechos, y a la cual siempre nosotros hemos estado solidarios con ellos, porque es una situación bastante grave y crítica, unos sueldos que realmente conllevan a ser revisados, y que se debe actualizar. Lo que sí es un cierto, de que tampoco, y se lo ha manifestado a los presidentes de las federaciones, las diferentes federaciones de maestros del Magisterio de Venezuela, que tampoco puede haber una discrepancia tan fuerte entre el sueldo del sector público con el del sueldo del sector privado. Me explico, en años anteriores, cuando se firmaba, cuando existía lo que llamaban el contrato colectivo, cada vez que firmaban el contrato colectivo, bueno, venían sueldos, por decir una cifra, de 500 bolívares, y entonces el sector privado, pues pagábamos, en el mejor de los casos, 150 bolívares, y no podíamos pagar más, porque entonces eso conlleva a que el presupuesto se incremente, y que los padres terminan pagando cifras que no pueden pagar. Realmente nosotros, el sector de la educación privada, siempre hay que visualizarlo en el amplio panorama, en aquel entonces eran de 5 mil y tantos planteles, 5 mil 300, 5 mil 400 planteles educativos privados, que no es solamente en Caracas, Valencia, Maracay o Barquisimeto, sino también en Achachagua, en San Fernando de Río Negro, en Apure, en el Racto Apure, en Santa Bárbara de Varina, en El Sombrero, o sea, en lugares realmente con altas dificultades, y bueno, mira, las situaciones de un sueldo, atañe tanto el que vive aquí en la capital, como el que vive en el interior, por lo tanto, también se lo manifesté, cuando ellos exigían un sueldo a 600 dólares, y le decían, bueno, mira, si ustedes exigen 600 dólares, bueno, nosotros en el sector privado no vamos a pagar menos que eso, y quién va a terminar pagando eso al final del cabo, como le hemos hablado en otras entrevistas, el 70%, y cada vez que lo digo, la gente dice, pero en serio, porque cualquier comerciante dice, bueno, dentro de una estructura de costo de un negocio, la parte laboral, todo lo que tiene que ver incidencia laboral, sueldo, prestaciones, vacaciones, seguro social, política habitacional, todo lo que tiene que ver con laboral, viene siendo un 10, 12%, un 15% aproximadamente, bueno, en el caso de nosotros es un 70%, entonces, si vamos a hablar de sueldo de esa magnitud, bueno, nosotros cuánto van a terminar pagando los padres por la cuota de escolaridad, y eso es lo que no queremos, romper el equilibrio que existe dentro del sistema educativo, entonces, esto es algo que debe haber consuelo entre la educación pública y la educación privada, con buenos sueldos, cuando digo buenos sueldos, bueno, mira, nosotros estamos hablando mínimo de 100%, 120 dólares, eso es lo que hemos pedido, que se esté pagando mínimo 120 dólares, y hay colegios que están pagando 500, 600, 700 dólares, pero bueno, son otros estratos, son otras características, son otra cantidad que también no podemos ver permitirnos, aulas con 45 muchachos, eso tampoco es concebible, porque un maestro, un docente, se agota físicamente atendiendo 40, 45 jóvenes en un mismo momento, por más que sean dos maestros, un maestro y un auxiliar, o un asistente, no, no hay capacidad, porque es el maestro el que está dando la instrucción, la pedagogía en ese momento, eso es por un tema que realmente, cuando me preguntas, ¿qué va a pasar con la educación? Bueno, para recuperar la educación en Venezuela, en el mundo, no en Venezuela, en cualquier parte del mundo, un país que se asigne al fracaso de su sistema educativo, para recuperarlo, se requiere no menos de 15 años, porque tenemos los pedagógicos cerrados, tenemos las universidades, las escuelas de educación, que se están inscribiendo 7, 8 muchachos, ni siquiera son 20 o 50, en toda Venezuela, en física, en química, matemática, en educación, entonces, eso es el sector. Sí, Ligia. ¿Qué hacer, profesor, si es que hay algo que se pueda avizorar en el corto plazo, para incentivar, para estimular a los muchachos, definitivamente, a la carrera educativa? Claro, tenemos un entorno bastante complicado y complejo, pero, ¿cómo hacer para que en medio de esta realidad que nos rodea, los muchachos se vean animados para estudiar educación? Bueno, enamorarlo, o sea, lo sintetizo ahí, enamorarlo, ¿cómo se enamora? Porque el muchacholito está buscando estudiar comunicación social, bueno, pues está el TikTok, el Twitter, el Instagram, el Facebook, entonces, ¿creen que eso es comunicación social? Bueno, mira, ellos creen que por levantar una red social y tener unos cuantos seguidores, entonces, yo estoy en capacidad de estudiar comunicación social, y después, cuando me veo en la carrera, metido en la carrera, bueno, algunos terminan, pero no era lo que querían, que es lo que nosotros hemos pedido y hemos avalado y respetamos mucho la decisión, no solamente la ministra Santaella y del ministro Piñate, que en su pasantía de tres meses, pero cuando Aristóbulo estuvo allí en el ministerio, constantemente lo conversábamos, lo hablábamos, y con la actual ministra también sobre la adecuación curricular, cosa que se ha ido trabajando progresivamente, o sea, no sabemos el contenido de las materias, pero sí sé que se está hablando sobre la parte productiva, sobre la parte de desarrollo, sobre la parte que la educación tiene que venir en una vocación profesional, para la vocación profesional, no es que yo en quinto año, ¿qué es lo que sucede ahora? Los invito a ustedes, a todos los oyentes, a todos, vayan a un colegio, vayan a un liceo, al que ustedes quieran, monten en un salón de quinto año, y pregunten a esta altura, en este momento, en el mes de marzo, abril, en este momento, en mes de marzo, abril, febrero, marzo, abril, usted pregunta, ¿qué quieren estudiar ustedes? Pregúntale si aleatoriamente, bueno, las muchachas, uno o dos van a querer estudiar, el moza, uno o dos van a querer estudiar comunicación social, algunos que de arquitectura, los muchachos muchas veces ni siquiera saben lo que van a estudiar, y el que mejor se acerca, dice, bueno, mira, yo creo que voy a estudiar odontología, y otro dice derecho, porque mi papá me lo ha dicho, mi mamá me lo ha dicho, entonces, eso no es vocación, vocación es realmente que se forma desde el primer año de bachillerato, por eso, tiene que haber un reimpulso del sistema educativo, no es que en Japón el proyecto educativo de Japón vaya a ser mejor, no, mira, acaban de modificar también el currículo en España, y realmente yo me persigno, porque digo, oye, mira, el primer mundo, que es España, yo no lo veo viable, ojalá que no se interpongan eso aquí, pero sí veo con mucho entusiasmo, y tú me conoces, de eso, sabes que yo estoy en la Comisión de Educación de Conce Comercio, defiendo cada vez en el directorio de Conce Comercio, la posición del sistema educativo de Venezuela, le he dicho a los empresarios, a los comerciantes, a las diferentes cámaras, que deben abocarse directamente con la educación, que somos parte de todo, Venezuela no es solamente la escuela, la infraestructura que está allí, sino que también el que está el bodeguero, el ferretero, el que está cerca de una institución, debe velar porque esa institución funcione bien, debe empeñarse de que es parte de la comunidad, y ayudar de alguna forma, y que si hay algún joven que viene a preguntar, señor, ¿cómo hago yo para poner un bombillo funcional? Y el ferretero tiene que explicarle, porque ese es el pensamiento que lleva el estudiante, y que futuramente posiblemente sea un buen electricista, o un buen ingeniero eléctrico, porque la idea no es que tampoco, entonces salgo con un título de bachiller, con una mención, y resulta ser que todo el mundo va a ser ingeniero, todo va a ser médico, todo va a ser que, eso es también una realidad muy triste, la economía del país no conlleva a profesionalizarnos a corta edad, es decir, que cuando yo salga con quinto año de bachillerato, salga con una mención, con una mención que yo pueda poner en práctica, que si yo salgo con una mención en salud, por decir algo, no es que voy a ser médico, puedo estudiar medicina, puedo estudiar odontología, puedo estudiar bioanálisis, puedo estudiar, puedo inclusive auxiliar de farmacia, visitador médico, camillero, paramédico, bombero, entonces ya tengo una vocación formada, y no es de lo que está saliendo ahorita, cuando un joven en quinto año de bachillerato dice, bueno, yo me inscribí en derecho, porque aquí la profesora me dijo que tenía que obligatoriamente, que en mayo tengo que dar el botoncito ahí en la página del CNU, para inscribirme, bueno, y como yo veo que mi tío es bueno en eso, me meto, y resulta ser que cuando le dan el título de bachiller, el 31 de julio, que es cuando se entregan los títulos de bachiller, entre 28, 29, 30, 31, o primero de septiembre, de agosto, bueno, resulta ser que, ¿dónde termina? Comprándose una moto, y trabajando en una de estas empresas de repartidores de delivery, que ese es el futuro que se ve, que se ha dado un buen desarrollo, que yo cuando veía esas grandes empresas que se impulsaban con el delivery, yo les dije, bueno, eso está asignado a fracaso, muchos de estos jóvenes, porque cuando se acabe la pandemia, bueno, sí, habrá el delivery y no se va a acabar, eso lo tenemos claro, y qué bueno que funcionó durante la pandemia, pero lo que sí es cierto, que ya no vamos a necesitar, a lo mejor 5 mil motorizados, sino 1.500, entonces, ¿qué va a suceder con el resto de esos jóvenes? Perdieron un año, dos años de su vida, perdieron, hicieron una ganancia de dinero, pero perdieron una oportunidad de formarse, en alguna carrera, en una formación, en lo que quisiera, auxiliar de farmacia, o inclusive puede ser el docente, porque hay muchos que quieren estudiar docencia, yo lo conozco, pero entonces cuando ven al factor y dicen, ¿para qué vas a estudiar eso? Si ese es el sueldo, si es la profesión más mala que se paga, y ahí es donde tenemos el primer problema, un maestro debe estar bien remunerado, bien establecido, pero en Venezuela la situación crítica, entonces si le damos un buen sueldo a los maestros, bueno, y los enfermeros con su sumo derecho también lo exigirán, ¿entiendes? Entonces, esto es una cadena que se va llevando uno al otro, y en el Ministerio de Educación hay una plantilla de nómina, de 900 y tantos mil de trabajadores, entre activos, jubilados, administrativos, obreros, docentes, y los que están cobrando sin ninguna función que están allí, seguramente, bueno, en el sector privado nosotros atendemos a un millón 350, un millón 400 mil jóvenes, en de 5.300 planteles, ahorita estamos sobre los 4.300, 4.500, son cifras que no se manejan porque no las tenemos oficialmente, entonces, ¿qué es lo que está deteriorando? Que vamos cada día más, y que el resultado de esto no va a ser perjuicio al sistema educativo público, y al privado va a estar bien, sino todo lo contrario, el perjudicado va a ser el país. Y definitivamente. Nosotros, perdón, Lidia, quiero recordarle que nuestro invitado este día es el profesor Fausto Romeo, presidente de Andiep, Andiep es la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, y lo que quisimos fue que, a partir de su participación, ampliar aquello que hemos hablado con otros representantes de otros sectores de la educación, por la inquietud que tenemos, porque somos padres, porque somos venezolanos, y de nuevo porque nos quedamos sorprendidos, es cómo es que mientras el problema se agudiza, mientras las cosas se complican, no hay una demostración y voluntad por parte de las autoridades en buscarle una solución, o por lo menos buscar un acercamiento que se traduzca precisamente en eso, porque tiene que haber una respuesta para el país, no solamente para mí o para Lidia, sino para todos y cada uno de nosotros en función de futuro, y sobre todo pensando, como lo decimos siempre en la otra vía, qué es lo que se quiere del país definitivamente. Lidia. Sí, dos cositas, profesor Romeo, una es cuál es el déficit en el sector privado de educadores, ¿no? ¿Cuánto estamos hablando? Pues ya acabamos de, usted acaba de mencionar, bueno, nadie se está formando ahorita en educación, evidentemente muchos de nuestros profesionales, pues, se están yendo del país, bueno, ya están fuera del país, entonces sí me gustaría saber de cuánto es el déficit. Y segundo, necesitamos más escuelas técnicas, ¿no? O sea, promover un poco más... La mano de obra inmediata, ¿no? Sí, también, o sea, más allá, como usted decía, bueno, ahorita lo que es atractivo es comprarme una moto y salir a repartir mercancías, alimentos, pierden la oportunidad de formarse de alguna manera, pero están obteniendo, pues, en este momento un ingreso que es lo que necesitan para el sustento diario, ¿no? Entonces, sí me gustaría que me precisara rápidamente si es posible, porque creo que nos quedan dos minutos antes de ir al corte, o por lo menos una de las preguntas, ¿no? Antes de ir al corte. Sí, bueno, vamos a la más fácil que es rápido de responder. No tenemos déficit de maestro de docente, y si lo tenemos, tenemos cómo cubrirlo. Es decir, si nosotros sabemos que hay una cantidad de maestros que están percibiendo 6, 5 dólares mensuales, y nosotros estamos hablando de 120 mínimo, el maestro no se viene en el sector privado, y entonces en eso lo cubrimos. Y si en dado caso no tenemos el profesional, el maestro, el docente, bueno, dentro del Ministerio de Educación te permite lo que llaman profesional no docente, es decir, un médico, pues, un farmacéutico puede dar química, y entonces es un permiso que uno solicita ante la zona educativa, y en 15 días te dan la aprobación, previa presentación de credencial. Es decir, que nosotros estamos trabajando a nuestra capacidad, este, alguno que otro, que hay un pequeño déficit, pero que se cubre inmediatamente, no es una cuestión de que, oye, me quedé sin profesor de matemática, que eso es lo que comúnmente está fallando, profesor de castellano, no lo tengo. Bueno, contratamos un comunicador social, que pues el Ministerio de Educación me permite que sea profesor de castellano y literatura, en ese ámbito, un permiso que se otorga anualmente, se va renovando, y bueno, inclusive está el componente docente, que anteriormente eran dos años, que lo hacían ahí mismo al lado de ustedes en el pedagógico, en el Romulo Gallego, en donde ustedes estuvieran haciendo, bueno, ahorita el componente docente es la formación pedagógica, porque aquí le voy a enseñar yo a un ingeniero químico, que me enseñe química, cuando ya sabe más química, que yo solamente le tengo que enseñar la pedagogia, por lo tanto, cubrimos esa expectativa, y la otra sí un poco más extensa, si me gustaría dejarla, para entonces, después del corte, sobre la experiencia técnica, que es una especialidad, a la cual nosotros estamos abocados para ir sumando. Bueno, nosotros tenemos hoy en la otra vía, al profesor Fausto Romeo, presidente de Andiepa, Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada, y justamente quisimos conversar con él, a propósito de la inquietud que tenemos, no solamente en la otra vía, sino como venezolanos, o sea, aquí definitivamente hay que prestarle atención, no solo al tema de la educación, aquí hay el tema de la salud, el tema de los servicios, servicios públicos, etcétera, etcétera, y desde luego, pues, era por eso, por lo que también queríamos tener con nosotros, a Fausto, vamos a la pausa, y ya regresamos con más de la otra vía, a través de Radio Caracas Radio. Usted escucha, La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía, por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Pupo, y los invito a acompañarnos, a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio, dedicado para la fotografía, y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados, a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa, y los invito a acompañarnos, a Conseguida Radio, el programa pensado, en la seguridad de los ciudadanos, y las organizaciones. Conseguida Radio, todos los sábados, a las 12 y 30 de la tarde, por RCR.TV, la radio que se ve. Es una interpretación, de tendencias, para tu signo zodiacal, un espacio guiado, por los movimientos planetarios, y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos, a descubrir, lo que le deparan los astros, signo por signo. Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR, 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo, estamos contigo y punto, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, contigo, solo por RCR, 750 AM, porque lo bueno, une. Un espacio, que analiza y debate, la coyuntura política, económica y social, de nuestro país. Acompañe cada mañana, a la periodista, María Alejandra Trujillo, en Palabras Más, Palabras Más, Palabras Más, Palabras Ménos, informes, entrevistas, análisis, y discusiones, sobre los temas de actualidad. Palabras Más, Palabras Ménos, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR, 750 AM. Palabras Más, Palabras Más, Palabras Ménos. RCR, 750 AM, porque lo bueno, une. Una forma de entender la economía, como parte de su vida cotidiana, es, La Otra Vía, por RCR Negocios, 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación de esta mañana, La Otra Vía, a través de Radio Caracas Radio, y desde luego, pues, motivado por lo que ya hemos tratado en otras ocasiones, con otros invitados, y que hoy la quisimos profundizar con la participación del profesor Fausto Romeo, presidente de Andieva, y la Asociación Nacional de Educación Privada, por aquello de que definitivamente el sector de la educación tiene no solamente que ser atendido, sino comprendido y asistido en lo que significa el esfuerzo que desarrollan en países de cualquier tipo, pero que en el caso venezolano definitivamente exigen un tratamiento distinto al que lamentablemente elige, percibimos por parte de algunos funcionarios del Estado cuando se refieren al tema. Es decir, hay un tratamiento de segunda, de tercera, y no se trata de que uno sea de primera, no, no, se trata de lo que significa la valoración de lo que es el reemplazo de la gente que ha trabajado en Venezuela, y que desde luego, pues, tendrá funciones y desempeño que llevar adelante en el trabajo que lleve a cabo en el país. Así que, Ligia, definitivamente, cuando uno conversa con quienes conocen el tema, y cuando justamente lo lleva y lo pone a la par de que lo que escucha por parte de algunos funcionarios del Estado, uno dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y eso es justamente lo que queremos plantearle a Fausto en este momento. ¿Qué debería hacerse en vista de la realidad que tenemos? Y desde luego, las obligaciones que tenemos con el futuro de nuestro país. La pregunta, la toco con la de Ligia que hizo sobre las escuelas técnicas. Mira, sabemos muy bien que las escuelas técnicas prácticamente perdieron función durante el gobierno de Rafael Caldera, pero de alguna forma el sistema educativo privado lo retomó con eso de educación media, es decir, técnico medio, el de la carrera de seis años, pero que al fin y al cabo no era lo que realmente existe en el interior. Por ejemplo, las instituciones educativas de la Salle en Santarlo tiene una buena fuente de escuela técnica a nivel de granja agrícola. Ahí en el Estado Cogede. Existen muchas de estas, inclusive yo estuve en Barina en diciembre visitando los colegios de Andiep. Bueno, y hay un colegio que tiene una escuela granja en Santa Bárbara que ordeñan sus vacas y los muchachos van allí y su enseñanza va hacia la parte agrícola precisamente. Pero el currículum realmente que le dan no es la formación, sino la misma matemática, la misma física, la misma química que vimos tú, yo, nosotros y los muchachos. O sea, el currículum que está de bachillerato tiene ya va a cumplir 40 años, el de primaria ya está 26 y 27 años, el de preescolar tiene 17, 18 años. Entonces, el currículum hay que adecuarlo y adaptarlo. Un currículum no es para que perdure durante décadas. El currículum está diseñado para que dure precisamente 15 años, 12 años, pero mientras desarrolle tampoco un currículum que yo voy a la librería, dame un libro de currículum y el que voy a implementar, porque se debe adecuar a las necesidades del país. Es decir, debe estar anclado o entrelazado con el plan de la nación, lo que conocemos como el plan de la nación. Que el plan de la nación es otra cosa que lo que establece el país por necesidades aplicadas por la Asamblea Nacional, y que se llama el plan de la patria o el plan de lo que sea que ellos quieran implementarlo. Pues nosotros tenemos que adecuarlo realmente a las necesidades. Sabemos que tenemos la mayor reserva de petróleo del mundo entero. Tenemos un petróleo que es pesado, no tiene densidad, tanto es así que ahorita tratando de hacer negociaciones con Chevron. Para poderlo pues nos tienen que traer el NAFTA de Estados Unidos para poder sacar ese petróleo. ¿Cómo sabe el muchacho que el petróleo que tenemos es el mejor, el más grande que hay en el mundo? Cuando inclusive hay países que tienen petróleo de menor cantidad, pero tienen mayores ingresos. Entonces Venezuela no solamente es el ingeniero petrolero, porque necesitamos también especialistas. Hasta el señor que hoy tiene que buscar la manguera para recogerla, tiene que ser un obrero especializado para trabajar en esa industria petrolera. Entonces esa escuela técnica que tanto se requiere, debe ir de acuerdo a la necesidad del país, de acuerdo a la territorialidad, porque yo no lo voy a enseñar en Mérida cómo hace pesca. Ah, pero tampoco voy a enseñar en Cumaná cómo tengo que cultivar todo lo que sea el cochino para poder tener producciones de esa ganadería en Venezuela. El cochino es el elemento, el animal más caro cuando uno va a una carnicería, cuando en cualquier parte del mundo, bueno, es el que sustenta más o menos, el que suple la parte del ganado vacuno. Entonces, ¿por qué existe esa razón? El veterinario, bueno, las escuelas veterinarias, bueno, son dos o tres en toda Venezuela. Entonces, ¿cómo se mantiene? Pero inclusive en Huarico no hay escuelas veterinarias o facultades veterinarias. Imagínate, una zona ganadera, ¿no? Y en una zona ganadera, en Guadalapur, inclusive. Bueno, tiene que haber ese bachillerato técnico, donde el joven se va a relacionar, se va a vincular, donde no hace falta ver a lo mejor una materia como historia, a lo mejor profundizarlo. Tiene que ver historia, estoy de acuerdo, pero no puede ser que de primero a quinto año yo vaya a ver historia de Venezuela, de la Venezuela que tenemos, cuando yo realmente lo que necesito es ver la historia económica de Venezuela, la economía, la geografía económica que nosotros vimos en su momento, pero vigente y actualizada. Y no solamente la geografía económica de Venezuela, sino la geografía económica del continente, porque realmente ahorita con el MERCOSUR o con el ALBA, como lo quieran llamar, lo tenemos que vincularlo con otros países. O sea, el currículum de un país, la profesionalización de un país, no solamente está secundito al territorio, a la necesidad del país, sino también a lo que tenemos en nuestro alrededor, en nuestro contexto. Lo veíamos claramente hace poco en una reunión de Consejo Comercio, donde decían la percura que necesitamos hacer con las islas A, B, C, A, Aruba, Curazado y Bonaire. Bueno, mira, Bonaire dice que no quiere abrir, porque entonces hay otros intereses de otras naciones, que sufrieron durante esos cuatro o cinco años que nos estábamos cubriendo Venezuela, cuando Venezuela era la primera potencia que influía, no solamente en turismo, sino en el comercio con esas islas. Bueno, Venezuela perdió ese campo, que no es solamente lo económico con el país de este gobierno, sino también en la formación de un posible cantidad de jóvenes que podrían estar vinculados y relacionados con esa isla para el trabajo y que se están perdiendo oportunidades. Venezuela no se llama el tapón de Darío, Venezuela se llama el desarrollo, que tenemos potencialidades de tantos profesionales. Y la vía no es ni siquiera, porque antes hablábamos, bueno, mi alternativa es Maiketí, pero ahorita se están viendo que la alternativa ya disminuyó, indudablemente. Ya han disminuido mucho que se fueron, están viendo, oye, mira, me equivoqué, vamos a retornar. ¿Cuántos retornados? No lo sé. Sí, retornar en función de qué. Tenemos que una... ¿Y de cuánto también? ¿Para qué me estoy retornando? Porque bienvenido sea lo que regresan al país, pero ¿a qué función vienes tú? A lo que no cubriste, ya lo vienes a hacer aquí. No, ahorita tienes que profesionalizarte. Y cuando digo profesionalización, no digo solamente de universidades. Y aquí me has trajo algo más. Inclusive, las universidades en este país son de cinco años, cuando en la mayoría del mundo son de cuatro años. Aquí tenemos el 80%, 80, 85% de los profesionales, que nada más son esos, profesionales, no tienen estudios de cuarto nivel. Es decir, cuando llegan a las universidades y de ahí no llegan. Más allá del médico, del farmacéutico, del abogado, que sí tienen que formarse en algunas menciones. Entonces, pero lo que realmente necesitamos es que sean carreras que puedan formarse en las escuelas, en los colegios, desde un principio. Por eso hablábamos de vocación. Y la vocación yo no tengo que ser, bueno, yo voy al primer año, voy a ser médico. Oye, pero en la medida que yo voy avanzando, realmente tú estás bocado para ser médico. Espérate bien, no será que tú quieras ser a lo mejor farmaceuta y está en el área de salud y resulta ser que el muchacho quiere ser un excelente bioanalista. Sí. Ah, mira. de todo modo, sí, discúlpame, es que quiero recordarle a quienes nos están sintonizando en este momento que nuestro invitado de esta mañana es el profesor Fausto Romeo, presidente de Andieff, Asociación Nacional de Institución de Educación Privada. Y nosotros precisamente quisimos precisamente profundizar la realidad que tenemos a nivel de lo que significa la educación en Venezuela. hay unas preguntas adicionales que hay que hacer forzosamente. ¿Qué pasó con el INSEE? ¿El INSEE existe? Porque hay unas empresas que están obligadas a pagarle al INSEE para hacerle frente a unos requerimientos que uno no sabe si finalmente eso va a generar un efecto o sencillamente se va a ir por los cañones del agua negra, como dicen algunos, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa infraestructura relacionada con la educación, Fausto? Que no sabemos si realmente está funcionando o no está funcionando. Tú has descrito lo que se hace en algunas zonas de la producción agrícola venezolana, pero, es decir, uno percibe, es como que se hubiera, y perdón la expresión popular, pero hay un acto de piratería en lo que significa la enseñanza y la orientación de la formación de algunos tipos de educados. Fíjate, el INSEE, yo me he reunido con el presidente, el profesor Wickerman, que ya volvió a su esencia, a lo que formó Luis del Trampieto Figueroa, dejó de ser, el INSEE ha pasado por 17 ministerios y ahora, desde hace dos años, volvió a su esencia que es al Ministerio de Educación. De hecho, el presidente del INSEE es viceministro de Comunidad Educativa del Ministerio de Educación, rinde ante el Ministerio de Educación, pero lo más importante de esto, que se está volviendo a vincular y deja de ser aquello de la formación ideológica, política, partidista que se quiso hacer en su momento, pero porque se dieron cuenta que las necesidades... Mira, tuve una reunión también con su alto ejecutivo, director ejecutivo, creo que, o director general, el profesor Jorge Pérez, mira, me mostró todo lo que tienen talleres mecánicos, talleres de, inclusive, formación de herreros, no recuerdo ahorita el término, pero de que son submarinistas, o sea, en Venezuela habían 17 especialistas de ese tipo de herrería para los conductos de petróleo, de gas, de todo lo que sería refinería, bueno, no queda sino uno solo, perdón, no queda ninguno en Venezuela y uno solo es el que viene medianamente a formar o a querer todavía ayudar por aquello de que el venezolano siempre tiene su corazoncito enterrado en esta tierra y bueno, hay que seguir formando, entonces el INSE está abocando a hacer ese cambio, de hecho, yo le he insistido que tiene que vincularse con las diferentes cámaras de formación como por ejemplo Canatame, la cámara de los talleres mecánicos, porque el INSE tiene muchos espacios de talleres mecánicos, inclusive, aún se mantiene porque los maestros, los profesionales que están allá adentro han resguardado su infraestructura, claro, con una intención pues que mientras el taller no había carro, ellos ponían su carro ahí o otros carros, hacían sus reparaciones, cobraban su menester para poder sobrevivir y eso es válido también por al menos salvaguardar la infraestructura, entonces, este es un tema también que la burocracia frena, la burocracia ha frenado mucho, ha frenado mucho el tema de la convención colectiva, creo que hay que servir, desenlachar ese gran eslabón que se tiene ahí cerrado, una vez que se solvente esa situación de la convención colectiva de la firma con unos acuerdos que se benefician todos los trabajadores porque al fin y al cabo los trabajadores del INSEE disfrutan de los mismos sueldos de los que tienen los maestros del sector del INSEE de Educación, entonces, allí es donde tenemos que rescatar y nosotros tenemos que estar en línea todos los oyentes tenemos que estar presentes porque la infraestructura que tenemos al lado aquellos más de casa que nos están escuchando y saben que tienen un galpón al lado que es del INSEE, bueno, una vez que se reactive tiene que participar de ello en la formación de cartera, de zapatos, calzados, que no, ves que ya yo tengo 50 años, bueno, vamos a formarnos allí porque a lo mejor esa mano de obra que se requiere en el país, que no es el motorizado, que compré la moto que inclusive cuando se me daña la moto voy a ver cómo me lo repara otro porque ni siquiera sé más allá de echarle gasolina y listo y hacer delivery, entonces, aquí necesitamos mucha mano de obra, cuánto, recién hace 3, 4 días de día que el presidente Nicolás Maduro anunciaba de 30, 40, 50 nuevos autobuses la vicepresidenta, perdón, de nuevos autobuses yo decía, sí, qué bueno, chévere, se aplaude por los nuevos autobuses, pero cuántos miles cuando uno va hacia la parte de oriente se ven esos autobuses abandonados, 300, 400 autobuses que están desperdiciándose ahí que a lo mejor y conduciéndose uno con los otros podemos rescatar otros 30, pues el motor de uno que no le sirve a lo mejor la caja sí le sirve y ahí funciona y vamos, pero se necesita manos de obra calificada para ese fin y mística y corazón hacia el país, eso es lo que requerimos. Profesor, una pregunta de manera muy particular porque la verdad no sé qué ha pasado con eso, el sistema, la educación de parasistema, los colegios en los cuales los muchachos terminaban el bachillerato de una manera distinta porque no lo hicieron en el periodo regular y bueno, en qué circunstancia pues no pudieron hacerlo y luego se incorporaron o decidieron terminar el bachillerato. ¿Qué ocurrió? Todavía tenemos colegios con parasistema han disminuido, ¿qué ocurrió con eso? Sí, todavía existe lo que llaman hoy en día lo llaman educación adulta, ¿no? Existen esas instituciones tanto públicas como privadas, no son tantas realmente porque hoy en día eso es para lo que tienen mayores de si no me equivoco 14 o 16 años, no recuerdo bien la edad, pero si ya alguien que se salió del sistema, creo que son 16 años, ya que salió alguien del sistema para sacar con 16 años un bachillerato, bueno, prefieren sacar una carrera en algunas academias o de barbero, ustedes mismos habrán visto la cantidad de barbero mal orientados, porque es bueno que hiciste el curso de barbería y qué bueno que estás actuando, pero estás actuando en la calle con una silla, con un espejo y lo peor del caso es que tienen clientela, yo digo, bueno, ¿y cuánto cobran? 3 dólares, bueno, yo todavía donde me afecto son 5 dólares y me afecto y me siento agradado porque paga patente, paga alquiler, paga condominio, paga luz, paga impuesto, o sea, ese señor que me cortó el cabello a mí es un hombre que está en sus cabales de decisiones de aportar para el país impuestos, que el país no nos negamos a pagar impuestos, pero hay que concebirlo bien, como por ejemplo, hemos solicitado por medio del Consejo de Comercio la derogatoria de ese impuesto a las grandes transacciones financieras que se ha visto que no ha dado resultado, bueno, entonces aquí nosotros también tenemos que ver que la actitud que se ha tomado para que sea en la escuela de adultos, bueno, tiene que darle un cambio porque no es solamente que en dos años yo saco un título de bachiller, listo, tengo mi título de bachiller para comprarme la moto y salir a repartir del otro lado, entonces cuál es la infunción de eso, no le veo la infunción de que realmente sino, ahora, si yo le hago, mira, tú vas a estar en educación de adultos, te vamos a dar tu título de bachiller con una mención, pero en vez de dedicarte a saber y conocer más de algo de tener el cuarto a quinto año cuando tú lo que requieres realmente una formación profesional, te doy lo básico pero te doy el elemento de lo que tú quieras y a lo mejor lo vinculo con lo que me decía Edesio del INSE, bueno, allí entonces si tengo un título de bachiller, soy bachiller de la república pero a su vez ya tengo una mención de lo que yo puedo ir a trabajar y puedo trabajar en carpintería o puedo trabajar en evanistería o plomería porque ya tengo algo donde me voy a formar el título de bachiller no es solamente para tener un credencial mínimo como la licencia de conducir que para yo montarme un carro y saber conducir por el país bueno, tengo que tener la licencia de conducir bueno, el título de bachiller no se tiene que visualizar sino de ver de que con ese título de bachiller ya basta de aquello de que las menciones como antiguamente salían de ciencia y humanidades para qué bueno, ya veremos qué hacemos con eso o de ahora que salen con un título sin mención como bachiller y qué vas a hacer bueno, no sé, ya veremos cómo hacemos y entonces el país se está no es que sea el joven el que va al fracaso vamos a entendernos no es que sea que 200 mil jóvenes salen al fracaso en cada promoción poniendo en cuenta que se están graduando un promedio de 330, 350 mil jóvenes cada mes de julio del año bueno, 200, 150 mil van al fracaso porque empiezan una universidad o a lo mejor bueno, sí, saliste con la mención en la universidad tal pero no empiezas ahorita en septiembre sino empiezas en marzo bueno, de aquí a marzo pierdes de entusiasmo o me voy del país o me pongo atrás de cualquier cosa y cuando dices mira, te toca ir a la universidad no, no importa lo hago el otro semestre y se están perdiendo profesionalización que vuelve, repito, el profesional no es aquel que tiene la carrera universitaria que te echaste tus cinco años que debería volver a los cuatro años y que sea realmente el profesional que necesitamos para el país el que tenga una ocupación verdaderamente hay que desmontar todas las organizaciones de malandraje de delincuencia ¿y cómo lo desmontamos? cuando a un jovencito le dan estímulo le dan estímulo por tener un armamento y cuidarlo de un bueno, toda la banda delictiva cuando realmente te puede llegar a tener hasta 200 dólares en el bolsillo bueno, el cálculo que hicimos nosotros hace tres años no sé si esa tasa habrá aumentado también pero el profesional el joven cuando sea como un plomero cuando sea y ojo porque está sucediendo algo ayer lo veíamos en un foro que hacía Luis Vicente León que el valor del dólar en el 2017 los 100 dólares que se mandaba se tenía para disfrutar en Venezuela para comprar comida, alimentos, pagar servicios hoy en día representan 14 dólares pero entonces resulta ser que tú llamas a un plomero y nada más por decir no bueno yo puedo ir para allá te cobro 25 dólares y entonces después te veo y entonces eso te cuesta tanto porque en Estados Unidos cobran 200 dólares hermano en Estados Unidos usted paga otro sitio de impuesto otras cuestiones o sea no no confundamos realmente las realidades de nuestro país con las realidades de otras naciones nosotros tenemos que estabilizar se nos acaba el tiempo lamentablemente estamos yo quiero leer un comentario de la señora Luz Sierra que nos escribe y dice el INSE no debe ser nada más para la capital descentralizarlo en todos los municipios del país para que esos jóvenes no emigren de esos pueblos a las capitales de los estados existe el INSE existe en todas partes yo vi toda una plantilla de toda la oficina de oficina o de recursos que hay del INSE mira más de 350 más de 400 o sea al menos uno en cada municipio hay de algunas de las menciones pero si es verdad existe en todas venezuelas ok pero por lo menos hay una respuesta por parte de las autoridades en cuanto a lo que significa esta erogación que hace el país porque al fin y al cabo son erogaciones que hacen las diferentes empresas que son formales porque esa es la otra parte hemos informalizado tantas actividades en el país que uno al final no termina de entender cuál es el propósito claro pero se informaliza precisamente por la situación económica evidentemente estamos estamos atrapados o escoges uno o tienes que sobrevivir y si tienes que sobrevivir y hacer algo que no es lo que te guste pero es lo que te mantiene tu familia pues tienes que hacerlo o sea estamos en una una condición económica aún precaria a pesar del ligero de la ligera recuperación que se está viendo pero que no no lo están viviendo todos por igual entonces es una cuestión también de de momento de país ¿no? Fausto no será se nos acaba el tiempo pero hay una pregunta que es obvia estamos arreando las soluciones del país en la parte educativa si no lo estamos solucionando al fondo sino sencillamente estamos empujando lo que estás planteando pero no estamos justamente dándole una respuesta en función de futuro ¿no? si lamentablemente no hay una respuesta del futuro más allá del planteamiento que hemos hablado durante esta hora del programa a la cual agradezco mucho esta entrevista pero que hay que entenderse que la solución no está únicamente en la esquina de sala o sea la solución no solamente está en el Ministerio de Educación o en Miraflores la solución está en el país entre todos tenemos que impulsar si hay algo que frena desde Miraflores o desde el Ministerio de Educación bueno somos nosotros los impulsadores que tenemos que dar es buscarnos conocer ver esa infraestructura que yo hace años sabía que estaba un INSEE ¿qué será ahorita? déjame ya averiguar déjame ver si hubo un aprovechamiento déjame ver esta escuela ¿qué pasó con esta escuela que ahora está un gallinero allí? déjame quien se aprovechó de ese espacio ir a hacer las denuncias correspondientes reactivar esa escuela y la misma comunidad meterse de lleno para formar esa escuela porque la escuela de la educación en Venezuela en el artículo 102 establece que la educación es gratuita pero alguien la tiene que pagar o sea no es gratuita porque o sea la gratuidad de la enseñanza es del joven es del estudiante pero alguien tiene que pagarlo y a lo mejor en la comunidad conjuntamente con las cámaras de comercio con la parte industrial o alguien que pueda aportar porque basta que tenga uno, dos, tres maestros para atender a 40 muchachos y estamos rescatando educación no solamente es una decisión bueno eso tiene que venir de Caracas vamos a ver cuando llegan solucionan aquí cuando cortan la maleza la maleza la tenemos que cortar todos ah pero es una obligación del Estado bien pero mientras tanto el monte va creciendo las culeras se van metiendo y el riesgo que pueden tener sus estudiantes es muy grande y a lo cual nosotros somos corresponsables también de esa situación infinitamente agradecido Fausto definitivamente muchísimas gracias a Fausto Romeo al profesor Fausto Romeo quien es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada nosotros quisimos justamente ampliar lo que ya habíamos tocado en otro tema con otros invitados porque definitivamente de una u otra manera nos compromete a cada uno de los venezolanos y sobre todo a quienes estamos convencidos de que al país no hay que bajar en la Santa María como lo decimos en la otra vida sino por el contrario mantenerla viva mantenerla activa y desde luego darle respuestas en función de lo que definitivamente requerimos y definitivamente estamos convencidos de que al país hay que ayudarnos a salir del pozo en el que estamos metidos y que aun cuando Ligia hizo una reflexión de que si se han mejorado algunas cosas pero definitivamente el mejoramiento con la vía del accidente no nos conduce sino a un costo que no sabemos si se nos va a convertir en una respuesta positiva si acaso bueno vamos a agradecerle al señor Alejandro no solamente el respaldo que nos ha dado sino las señales que nos ha estado impartiendo y que nos permiten justamente hacer posible esta conversación que hoy tuvimos con el profesor Fausto Romeo presidente de la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Privada y a ustedes amigos Radio Escuche como siempre también se lo decimos sigan con Radio Caracas Radio RCR Negocios presentó La Otra Vía una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana RCR 750 AM porque lo bueno une